Y fueron sancionados en Estados Unidos, entonces vinieron aquí y nos plantearon que ellos estaban dispuestos a devolver el dinero de los sobornos y de las operaciones que se habían llevado a cabo. No sé exactamente la cantidad, pero hoy vamos a informar. Y la instrucción que di es de que no aceptábamos nada hasta no saber quiénes habían recibido sus sobornos, que en tanto no queríamos tener ningún trato con esta empresa, porque nos estaban dando el dinero. Pero iba a quedar la sospecha de quién había recibido el soborno y además íbamos a quedar nosotros como encubridores. Al parecer ya se está conociendo sobre la información de quiénes recibieron estos sobornos o eso es lo que yo he conocido del caso. Para tener una idea más apegada a la realidad, vamos a pedirle a Pemex que informe el día de hoy sobre esto, pero fue un ejemplo de cómo no se trata nada más de devolver el dinero. Ya me arreglé en Estados Unidos y un compromiso que tengo en los juzgados de Estados Unidos es no dar a conocer el nombre de las personas y en México, como antes todo se podía, pues ahí lo arreglas entregando otro soborno, otro moche. Pues no, y esa empresa si no llega a un acuerdo y si no se aclara esto no va a tener ninguna oportunidad de trabajo en México. No queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas. Ahora sí que ni del extranjero ni de México, porque esa era la práctica. Entonces, eso era Repsol, Odebrecht, OHL, todas venían aquí y podían hacer y deshacer, Repsol, todas. Eso ya se terminó. Entonces, hoy va a salir una información sobre este caso. Y sobre la reparación del daño, supongo también. Y sobre un poco de historia, porque aquí se habló del tema, debido a ese tiempo, y vamos a refrescar la memoria de cómo se dieron los hechos. Eso fue una denuncia en Estados Unidos, un poco parecido a lo de Odebrecht, que es una vergüenza, porque todo comenzó en un juzgado de Estados Unidos. Y eso fue lo que llevó a hacer una revisión en todos los países de América Latina. Y significó cárcel para presidentes, órdenes de aprehensión para funcionarios del más alto nivel de varios países y hasta México. Nada más que eso ocultó por un tiempo, pero ya ahora en el caso del director de Pemex, parte de su juicio tiene que ver con sobornos entregados por Odebrecht. Es dinero, más que eso, es como blasfemia, dinero utilizado para comprar a legisladores, legisladores que ahora están en oposición, legisladores de los partidos que están en contra nuestra, que recibieron moches para aprobar la reforma energética. Estoy seguro que te va a hacer un reportaje de lo que estoy diciendo y mañana va a estar en todos los periódicos. Gracias, presidente. Muy buenos días, presidente. Eliane Valadez, de El ITV Oficial. Tuvimos la oportunidad de estar en su gira de Centroamérica, tanto en Guatemala como en Honduras. Pudimos escuchar su mensaje a los Estados Unidos en cuanto a la promesa que se había hecho para dar unos cuatro mil millones de dólares para ayudar la situación migratoria en Centroamérica. sabemos que en junio usted va a estar yendo a Los Ángeles para la Cumbre de los Américas y ya sería la cuarta vez que usted va a Estados Unidos. Y sabemos que reiteradamente usted ha hecho el llamado para que se solucione la situación migratoria de los paisanos, que de hecho han trabajado muy duramente, especialmente en la pandemia. Se lo digo porque yo soy de allá, radico allá y conozco la comunidad de los paisanos. Y me gustaría saber, presidente, cuál es su mensaje durante esta Cumbre de las Américas en cuanto a la situación migratoria de los paisanos y qué mensaje le enviaría a los paisanos, qué pueden esperar de su visita a los Estados Unidos en junio. Muchas gracias. Bueno, pues todavía no se resuelve sobre la participación en la Cumbre de Los Ángeles, porque nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie, porque buscamos la unidad de toda América. Y sentimos que no debe de haber confrontación, que aún con las diferencias tenemos que dialogar y hermanarnos, todos los americanos. Entonces, estamos por resolver sobre este asunto. Nosotros llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Biden y queremos que se invite a todos. Esa es la postura de México. ¿Hay posibilidades de que usted no vaya a la Cumbre de las Américas si es que se le niega la participación a los países como Cuba? No vamos todavía a definir cuál va a ser nuestra postura, pero sí estamos convenciendo, persuadiendo de que debemos unirnos todos. En cumbres pasadas se ha invitado a todos, no tiene ahora por qué ser distinto, al contrario. Yo sé, estoy consciente de que hay grupos políticos en Estados Unidos que apuestan a la confrontación, que quisieran tener de rehenes a los pueblos de América Latina y del Caribe. ¿Cómo es el caso del bloqueo a Cuba? Que es muy promovido por políticos cubanos que tienen mucha influencia en Estados Unidos. Pero considero indebido el bloqueo, inhumano y además considero que es una vileza utilizar una estrategia política de esa naturaleza con propósitos políticos electorales. No puede sufrir un pueblo, todo un pueblo por el interés de un grupo. Entonces, el gobierno de Estados Unidos tiene que decidir sobre esto, porque es un asunto de derechos humanos y es un asunto que tiene que ver con la soberanía y con la independencia de los pueblos y con la no intervención y con la autodeterminación de cada país. Entonces, nosotros tenemos, repito, muy buena relación con el presidente Biden, lo consideramos que es un hombre bueno, una persona de buenos sentimientos, pero no deja de haber todavía esa rémora de política intervencionista que lleva más de dos siglos. Entonces, como que eso ya se debe de hacer a un lado y tenemos que buscar la unidad de todos los pueblos de América Latina y del Caribe. Estamos proponiendo que así como la Comunidad Europea luego se convirtió en Unión Europea, que así en América nos unamos todos, sería una de las regiones más fuertes, no sería, es la región con más potencial económico, social, cultural del mundo, en recursos naturales, en fuerza de trabajo, en tecnología, desde luego en culturas, en potencial económico, en mercado. Ahora que hay esta crisis agravada por la guerra, están aumentando muchísimo los letes y nosotros tenemos la cercanía en América, entre otras ventajas comparativas. Entonces, ¿para qué la confrontación?, ¿por qué no unirnos? Celebré el hecho de que aunque se hizo en oscurito, ya hubo un acuerdo con Venezuela para que una empresa estadounidense extraiga un millón de barriles diarios. Esto es bueno para Venezuela, es bueno para Estados Unidos, es bueno para el mundo, porque hay un incremento en los precios del petróleo, pero así como hay esta relación en términos económicos, ¿por qué no?, se establecen relaciones políticas de respeto a las soberanías. Yo no creo lo que decía un político estadounidense de que Estados Unidos no tenía amigos, sino intereses, no creo en eso. Yo pienso que nosotros tenemos muy buena vecindad, relaciones de amistad y cuando hay amistad, cuando hay respeto, también hay franqueza. El presidente Biden me ha dicho muchas veces que el trato es de igualdad, tiene una frase, no sé cómo se dice en inglés. ¿Pie de igualdad? Cada vez que hablamos es lo primero que me dice. We are equal, somos iguales. Entonces, en eso estamos. Entonces, en eso estamos. Decirle a nuestros paisanos que, primero, que los queremos mucho, sinceramente. Yo ya no hablo de 126 millones de mexicanos, hablo de 166 millones de mexicanos, porque son 126, de acuerdo al censo, que viven en nuestro país y 40 de origen mexicano que están en Estados Unidos. Entonces, que muchas gracias por todo el apoyo que recibimos. Sus familiares que están en México están recibiendo más de 50 mil millones de dólares de mexicanos que viven, trabajan honradamente en Estados Unidos. Se los agradecemos mucho, que vamos a seguir defendiéndolos para que no haya maltrato, discriminación, que no nos vamos a quedar callados. Si una autoridad en Estados Unidos, un partido quiere agarrar a los mexicanos o a nuestro país como piñata, no se va a permitir. Sí, ya le mandamos a decir de manera respetuosa a algunos de Texas, que hablaba de invasión, le mandamos a decir. Incluso aquí se transmitió el corrido de los tigres del norte, ese que dice yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó y somos, si no más, como dice el corrido, igual de americanos que los que viven o nacieron en Estados Unidos. Entonces, vamos a defender siempre a nuestros paisanos y vamos a estar también pendientes de que se cumple el compromiso de la regularización que se cumple el compromiso de los mexicanos que se cumple el compromiso de los mexicanos que llevan muchos años allá y que no han podido arreglar su situación migratoria. Y ya también lleva tiempo este ofrecimiento, estamos hablando de que yo recuerdo más de una década desde que estaba el presidente Obama, se hizo el ofrecimiento. Luego vino una elección y lo mismo, como hay politiquería, esperaron a que pasara la elección, pero pasó la elección y no se cumplió. Y luego tampoco, de ahora no se ha cumplido, pero vamos a esperar, vamos a seguir insistiendo en que se regularice la situación de nuestros paisanos. Muchas gracias, presidente. Es un tema muy importante. Y bueno, en otro tema, pues sabemos que también en Estados Unidos hay muchos paisanos que pueden votar aquí en México. Vienen unas elecciones muy importantes ahora para junio. Y qué llamado le haría usted a los paisanos, qué llamado le haría al mexicano en general, porque estamos viendo, por ejemplo, literalmente así lo dice el PRI en su página oficial, que dice con el tren Tolteca que propone nuestra candidata Carolina Villanio, vamos a conectar Hidalgo con el mundo para que haya más desarrollo, inversiones y empleos. ¿Se puede creer en las promesas del PRI, presidente? No voy a contestarte, no, no te voy a contestar. Me da mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle, insistir un poco en el tema que se abordó el día de ayer sobre los problemas que se han registrado en el espacio aéreo mexicano. Expertos y controladores aéreos hablan de que las dificultades se han incrementado a partir del rediseño y que el rediseño sí está relacionado con la apertura y operación de la IFA en Santa Lucía. Entonces, quería saber, primero, qué reporte tiene de la reunión de ayer que se llevó a cabo en Gobernación, que le informó el secretario de Gobernación sobre este tema, qué avances hay. Y segundo, si ustedes tienen considerado tal vez realizar una revisión de este rediseño del espacio aéreo. Y, por otro lado, las condiciones laborales en las que trabajan los controladores, porque también existen denuncias de abusos, de turnos extendidos, etcétera. Sí, se está viendo todo. No hay ningún problema de rediseño. Eso lo inventaron nuestros adversarios. Y la prensa conservadora, en especial Reforma, que no tiene que ver contigo, o sea, de manera directa. Tú eres una mujer extraordinaria, una periodista profesional. Pero los dueños de ese periódico están entregados por entero a la mentira, es el boletín de los conservadores de México. Entonces, no hay, así lo sostengo categóricamente, ningún problema de rediseño en el manejo del espacio aéreo. Al contrario, cuando iban a hacer el aeropuerto de Texcoco, esa obra faraónica, ese monumento a la corrupción, quienes hicieron los estudios de manejo del espacio aéreo, actuaron de manera tendenciosa, por decirlo menos, porque les pagaron para que resolvieran que no se podía interactuar en el espacio aéreo, que solamente podía operar el aeropuerto de Texcoco, porque el plan que tenían los promotores de esta obra era quedarse con los terrenos del actual aeropuerto, con las 600 hectáreas del actual aeropuerto, para hacer una especie de Santa Fe, un negocio inmobiliario. Entonces, tenían que decidir cerrar el actual aeropuerto, y no sólo el actual aeropuerto, cerrar también el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, incluso acomodaron las pistas con ese propósito, porque lo que estaba detrás era el negocio inmobiliario. Entonces, una empresa de estas, que no recuerdo su nombre, que es preferible olvidar, hizo todo ese enjuague para darle visos de profesionalismo. Pero lo que estaba detrás era el propósito de quedarse con las 600 hectáreas del actual aeropuerto. Imagínense, cerrar el actual aeropuerto, cerrar el aeropuerto de Santa Lucía. Acababan de hacer relativamente hace poco la Terminal 2, que la cobraron a precios de oro, mal hecha, que se está hundiendo. Eso en el gobierno de Fox. Y todo eso sirva a la basura. Ahora, el hangar presidencial que mandaron hacer con esta empresa, ahora me acuerdo, del señor que recibía muchos contratos, Higa, esa empresa hizo el hangar presidencial. Para el nuevo avión. Costó mil millones de pesos. Pues todo eso a la basura. Por eso se quedaron enojadísimos. Y ahora vuelven con lo del rediseño del espacio aéreo, que él les mando a decir, con todo respeto, pues que se vayan con su cuento a otro lado. Y acerca de las diferencias que se han presentado últimamente, ya las estamos atendiendo. Y es lo mismo, es que fueron 36 años de dominio de una política de pillaje y lo corrompieron todo. Si no pudieron acabar con México fue porque nuestro pueblo tiene muchos valores. abajo. Nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestras familias mantienen muchos valores. Y por eso sostengo que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, porque resistió todo. Acuérdense todas las insinuaciones de la cúpula para que todos nos volviéramos corruptos. El que no tranza, no avanza, llegaron a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Pero no lo dijo cualquier servidor público, un comentarista de radio, de televisión. No, lo dijo quien estaba hasta mero arriba. Imagínense eso. La corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. Atreverse a eso, cuando es que gracias a las culturas de México que enfrentamos todas las calamidades, la cultura es lo que nos ha salvado siempre. Entonces, en el caso del aeropuerto hay grupos, y aprovecho también para decirles que se pongan de acuerdo, porque no se va a permitir que se afecte el interés público. Y ya Gobernación está teniendo reuniones con las empresas, empresas de aviación, ya han hecho el compromiso. Por eso, les comentaba yo ayer que para hacer esta tranza de construir el aeropuerto en Texcoco, cerraron el aeropuerto de Toluca, que ya se usaba, para llenar el aeropuerto de la Ciudad de México. Y justificar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Viene la pandemia, baja la afluencia en el aeropuerto de la ciudad, pasa la pandemia, crece la afluencia. Ya tenemos el aeropuerto, ya tenemos el aeropuerto, pero también jugando a las vencidas no querían usar el nuevo aeropuerto, los mismos. Entonces, se satura el aeropuerto actual por lo mismo y ahora ya se está tomando una decisión voluntaria, y le agradezco a las empresas aéreas, de que pasen viajes al nuevo aeropuerto, que tiene muchísima capacidad. Entonces, ya Aeroméxico aceptó, y creo que las otras dos líneas también. Pero antes de esto ya había en la prensa reaccionaria conservadora la información de que íbamos a emitir un decreto que iba a hacer a la fuerza. No. Es que lo dijo Jiménez Poncho. ¿Quién lo dijo? El subsecretario de Transporte fue el que dijo que se estaba preparando un decreto para trasladar el tráfico a la IPA. Pero no, era de carga. En una primera etapa de carga y de charters, pensando en empezar a desahogar, pero sí por decreto. Sí, pero eso lo firmo yo, o sea, me lo hubiesen preguntado, yo ni sabía. Entonces, se está ordenando todo y se va a resolver y decirle a la gente, vamos hacia adelante. ¿Pero parte de la solución podría ser el replanteamiento del diseño del espacio aéreo o hasta ahí no llegará? No, eso no, esa es una maniobra de estos corruptos que son técnicos muy echados a perder. Yo recuerdo cuando íbamos a tomar la decisión sobre si se consultaba o no se consultaba, esa agencia, la más famosa, mandó su informe a las tres de la mañana del día que íbamos a tomar la decisión. Y hay constancia de lo que le estoy diciendo, a las tres de la mañana de un día decisivo. Y es como los medios, que ya lo dijo el Washington Post, que ya lo dijo el New York Times, que ya lo dijo el país, si nos atendemos a eso. Presidente, aunque se trata de un tema técnico, ¿usted considera conveniente que la mesa esté en gobernación, donde es una instancia política? ¿Considera que es conveniente que la mesa esté ahí para tratar este asunto, aunque sea técnico y no político? Sí, no, 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 es que la política se inventó para poner orden y para evitar la confrontación y para llegar a acuerdos, porque además había mucha promiscuidad política durante el periodo neoliberal. Bueno, nada más que esto no lo va a decir el Reforma, contrataron a Cedillo de empresas ferrocarrileras, Cedillo les dio los ferrocarriles y luego se lo llevaron de empleado. En el caso de las líneas aéreas, muchos funcionarios de comunicaciones trabajaban para las líneas aéreas. Bueno, acuérdense lo que me dijo el migrante en San Quintín, que lo voy a repetir, me dijo vamos a ganar porque fue una visita de campaña, pero así como el presidente Juárez se paró a la Iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos. Eso es lo que estamos haciendo. Antes el gobierno no representaba a todos, era un gobierno oligarca, antidemocrático. El gobierno estaba tomado, estaba al servicio de una minoría, no era un gobierno del pueblo, no le importaba el sufrimiento del pueblo, todo era arriba, por eso hasta andan desorientados los analistas, politólogos, intelectuales orgánicos, periodistas, columnistas, comunicadores en general, que estaban al servicio de la élite, porque el pueblo no existía. Entonces, ahora insultan, 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 atacan, atacan y ya no tienen ningún efecto, porque el principal protagonista, como debe de ser en una democracia, es el pueblo y vale lo mismo la opinión, el sentimiento de un indígena que de un acaudalado banquero o empresario, es lo mismo. No. Y si nos vamos al terreno, al campo de la justicia, hay que darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. Y cuál es la función de un gobierno, buscar la felicidad del pueblo, apoyar al que necesita de nosotros. Pero eso no sólo tiene que ver con la misión del gobierno, eso tiene que ver con el humanismo, que atraviesa por el centro a todas las religiones, a todas. Y también a todo el pensamiento filosófico, laico, que pasa que el neoliberalismo de veras es una tragedia, porque es sinónimo de egoísmo, de individualismo, no se voltea a ver al que sufre, a nadie más. Y ese es el cambio que se requiere de fondo, reforzar valores culturales, morales, espirituales. Cuando hablo de revolución no estoy pensando en el concepto clásico de tomar las armas, yo no estoy a favor de la violencia, yo hablo de la revolución de las conciencias, que eso es lo más importante, eso es irreversible. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Y estoy muy contento porque son millones los mexicanos que están actuando de manera consciente, alegre y muy orgullosos, mucho muy orgullosos. Gracias. A pesar de los pesares de las tragedias de la pandemia y de otros males. Gracias, presidente. En otro tema quisiera solamente una puntualización sobre el asunto de la Cumbre de las Américas. Su gobierno, usted está evaluando la posibilidad de no asistir a Los Ángeles en caso de que Biden mantenga la idea de excluir algunos países. Lo voy a adelantar. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Me representaría el canciller, Marcelo. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. Y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos. Y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver, cuando menos escuchándonos, dialogándonos, pero no excluyendo a nadie. Además, nadie tiene el derecho de excluir, que nadie excluya a nadie. A ver, ponme la frase de Washington. La usé en el discurso de conmemoración a Simón Bolívar. ¿No podría esta decisión tener un impacto negativo en la relación bilateral México-Estados Unidos? No, porque somos países independientes y tenemos una relación de amistad y de respeto. ¿Pero que Biden lo pudiera tomar a mal? No creo, no creo. Estoy hablando de que él habla de un pie de igualdad y él ha sido siempre respetuoso. Pero además estoy a falta para la cumbre y podemos llegar a un acuerdo, pero sí tenemos que unirnos todos, buscar la unidad de América. Miren lo que decía Washington. ¿Está ahí o a ver? ¿Hasta el momento el canciller no le ha informado si el gobierno de Biden ya tiene una respuesta sobre el tema? Todavía no, todavía no. Yo se lo planteé a él y me dijo que iban a revisar, que iban a analizar la situación. ¿Qué naciones han sido excluidas hasta ahora que usted tenga conocimiento de la convocatoria? No tengo conocimiento preciso, pero no considero que debe de excluirse a nadie. Si un país no quiere ir, no quiere asistir, ya, pues eso es su derecho. Pero ¿cómo una cumbre de América sin todos los países de América? ¿De dónde son los no invitados? Ya lo dije, son de otro continente, son de otra galaxia, de un planeta no conocido. Pero miren, las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Todos juntos, porque entonces ¿se le va a poder llamar cumbre de las Américas? No sería eso, si se excluye. Además, en la pasada se invitó a todos. Y sólo porque hay presión de grupos políticos al interior de Estados Unidos, la gente de Estados Unidos, los ciudadanos de Estados Unidos, estoy seguro que quieren que participen todos. ¿Quiénes son los que no quieren que participen todos? Grupos minoritarios que sacan provecho de esa política facciosa, pero ese no es el pueblo de Estados Unidos, esa no es la mayoría del pueblo de Estados Unidos. Entonces, vamos todos juntos y nos tratamos con respeto y vamos a buscar la unidad. Nos importa mucho la unidad ante el avance de otras regiones del mundo. Esto, si no nos abrazamos, si no nos hermanamos en América, lo que nos espera es la decadencia y el predominio de otras regiones. No quiero comparar, pero hay continentes que están en una situación muy difícil. Nosotros tenemos un gran potencial por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas, por mantener la vieja, no antigua, vieja política de hace más de dos siglos. Nosotros en estos tiempos vamos a desaprovechar el que podamos fortalecer nuestras economías, beneficiar a nuestros pueblos, sacar de la pobreza a millones de mexicanos y de latinoamericanos y de toda América. No, ya hay que pensar de manera distinta. Y ahí está el ejemplo, el mal ejemplo de la guerra de Rusia con Ucrania que se pudo evitar. ¿Cuánto daño está causando a todo el mundo? ¿Dónde quedó la diplomacia, dónde quedó la política? No se creó la política para evitar la guerra. ¿Por qué la prepotencia? ¿Por qué la cerrazón? ¿Por qué no el diálogo? Entonces, ese es nuestro planteamiento. Entonces, en su momento vamos a hablar. Bueno, ahora sí ya. Una última pregunta, solamente sobre el asesinato que se registró ayer en Veracruz de dos periodistas. Sí. ¿Qué reporte tiene del Gabinete de Seguridad? ¿Qué detalles tiene sobre los hechos ocurridos ayer en Veracruz? ¿Y qué ajustes podría hacerse a la estrategia para frenar este delito que se sigue cometiendo? Estamos ya en la investigación, pronto vamos a tener ya un informe. Esto es desde luego lamentable y nuestro abrazo, como siempre, fraterno a los familiares de las víctimas. Y hay ya un personal atendiendo de manera especial este crimen. Ahí, en Cozalaecaque, Cozolia, sí, pero así se le llama allá, Cozolia, ahí me he quedado a dormir como dos veces, ahí pasé cuando el éxodo por la democracia, hace más de 20 años. Es una gente muy buena. Pero ahí, desgraciadamente, en los últimos tiempos ya han habido otros asesinatos, dos feminicidios de quien fue expresidenta municipal y de su hija. Y ahora esto se está haciendo la investigación, a fondo, se está haciendo la investigación. Entonces, sí estamos en eso. ¿Cómo se puede frenar este fenómeno, presidente? Pues estamos trabajando todos los días, todos los días estamos trabajando como nunca se había hecho, para proteger a las mujeres y para proteger a todos los ciudadanos. Es que había mucha descomposición social y sigue habiendo. Fueron 36 años de ignominia, el porfiriato tardó 34 años. Esta política, esta política nefasta, llamada neoliberal, que nosotros conocemos como neoporfirista, se mantuvo durante 36 años. Y no había gobierno, el gobierno estaba tomado por las bandas, ya sea por las bandas de cuello blanco o por la delincuencia organizada. Así de grave era la situación, eso fue lo que nos dejaron. Y por eso estamos llevando a cabo todo un proceso de transformación. Y por eso también la reacción conservadora de los culpables de la tragedia de México, los que originaron la crisis de México. Esos todavía de manera cínica, cretina, hipócrita, son los que se oponen a los cambios, a la transformación, para lograr alcanzar una sociedad mejor. Porque son muy egoístas, además tienen una enfermedad que sólo se puede curar y eso no en definitiva. No en definitiva, sino como calmante, sino como calmante, que se llama dinero. Es como cuando llegaron los españoles que decían es que nosotros tenemos una enfermedad que sólo se puede curar con oro. Es increíble, no tienen llenadera y eso es lo que los ponen. No saben vivir de otra manera, podrían ser felices siendo fraternos, solidarios, teniendo lo básico, pero no quieren acumular y acumular y acumular y acumular. Esa es su filosofía y además en su egoísmo no permiten que un gobierno distinto ayude a los pobres. Ellos han inventado que ayudar a los pobres es populismo, paternalismo, porque los pobres son pobres porque no trabajan. Esto es toda una concepción muy conservadora, muy reaccionaria, muy egoísta y muy hipócrita, porque van a ir por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Ahora se vuelven a ir por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa se vuelve a darse el pecho y olvidan los mandamientos. De eso hemos hablado ya muchas veces. Entonces, afortunadamente se están quedando aislados, solos, y con coraje, tendrían estar contentos, que le vaya bien a nuestro pueblo, que le vaya bien a México. No les va a gustar lo que voy a decir, pero ahora que fui en las giras por los países de Centroamérica, por Cuba, la gente nos trató de maravilla por ser mexicanos, ya están viendo a México de nuevo como el hermano mayor, eso es un orgullo de todos, un orgullo para empresarios, para profesionistas, para todos sentirnos orgullosos de que vean a México con tanto respeto, con tanto cariño. Y no es el gobierno de México, es al pueblo de México por nuestra historia de solidaridad con otros pueblos, nunca le hemos dado la espalda al sur, nunca, en algunos momentos se quiso separar a México de América Latina y sentirnos de América del Norte. Fíjense, me comentaban ahora que fui a Cuba que el comandante Castro, cuando ese vergonzoso incidente del come si te vas, algún día lo vamos a contar aquí porque los jóvenes a lo mejor ya no lo recuerdan, no quiso por el afecto a México que se difundiera en Cuba el incidente. No quiso por el afecto a México, porque no quiso que se ofendiera a México, al pueblo de México. México era nada más para dar a conocer la actitud irresponsable y servil del gobierno de Fox. Por eso, una cosa son los gobiernos y otra cosa son los pueblos y nuestros pueblos siempre, siempre sean hermanados con toda América Latina. Ayer hablé con el presidente de Ecuador, presidente Guillermo Lazo, él viene de un movimiento no de izquierda, fue banquero. Sin embargo, tenemos buenas relaciones, porque lo considero una persona de bien, tiene una relación de respeto y estamos buscando acuerdos. Entonces, no es un asunto de los gobiernos, es un asunto de amistad entre los pueblos. Bueno, vámonos ya, se nos pasó, se llama Veracruz me llena de orgullo, el nombre del grupo musical que viene, para las mamás, para las madres. Empezamos, primera llamada, segunda llamada, tercera llamada. ¡Vamos! Vamos. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Vamos, vamo. Vamos. Vaman. Vamo. 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 Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy torcer día de las madres le deseamos felicidades De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Con casmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser día de las madres le venimos a cantar Hoy por ser día de las madres te las cantamos ¡A ti! ¡Buenos huastecos! ¡Buenos huastecos! Les cantamos madrecitas Hoy por ser este es su día Todas ustedes bonitas Y sobre todo la mía Eres falta una ternura Te dedico mi canción Tu sonrisa, tu dulzura Que aligra mi corazón ¡Buenos huastecos! Ni en veras te quiero Ni en veras te quiero Ya te ahogé No olvidarte en los huevos ¡Échalo! En la mañana no hay dos las que se cantan en la huasteca ¡Seguro que sí! En la mañana no hay dos las que se cantan en la huasteca ¡Seguro que sí! Con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores te deseamos toda la vida que Dios te colme de bendiciones El amor de una madre, cielito lindo, es el más puro sabe ser madre y padre, cielito lindo, yo lo aseguro yo lo aseguro, yo lo aseguro con decisión porque las madres aman, cielito lindo de corazón ¡Seguro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores, no llores! ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, con corazón? Panucur, tierra de luz y alegría donde apunta la poesía en trova, huapango y sol desde la huasteca le venimos cantando a todas las madres ¡Depuritito corazón! ¡Lalia Giverti! Perdona por desvelarte, pero tenemos mucha alegría ¡Seguro que sí! Queremos felicitarte, darte un abrazo en tu vida Con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores te deseamos toda la vida que Dios te colme de bendiciones ¡Felicidades! ¡Felicidades! A las madres les canto, a las madres les canto de corazones de ella de su santo, de ella de su santo una bendición. Madrecitas queridas, madrecitas queridas, hoy les cantamos por ser este su día, por ser este su día, hoy les deseamos muchas felicidades, muchas felicidades y bendiciones. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. En el río de flores, en el río de flores, mi mariposa, azul es tu colores, azul es tu colores, madre es preciosa. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero, yo no soy nitera. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré, mamá. 500 años cumplimos desde nuestra fundación, desde nuestra fundación. 500 años cumplimos, 500 años cumplimos desde nuestra fundación, desde nuestra fundación. 500 años cumplimos, nuestra historia resumimos, cantándoles este son, con el guapanco nacimos, esa es nuestra tradición. Que regué, que regué, que regué, que regué. ¡México, lindo paisaje! Esta ciudad nos abraza, esta ciudad nos abraza, México lindo paisaje. ¡México, lindo paisaje! Esta ciudad nos abraza, esta ciudad nos abraza, México lindo paisaje. Hace días salí de viaje, le platico yo a la raza, para hacerle un homenaje a las reinas de la casa. ¡Que regué, que regué! ¡Que regué, que regué! ¡Que regué! No quiere mucho la gente, hasta ahorita es el mejor Quiero que tengan presente, que gobierna con amor Él es nuestro presidente, Manuel López Obrador Que requiere, que requiere, que requiere En el verso les detallo, con palabras muy bonitas Con palabras muy bonitas, en el verso les detallo En el verso les detallo, con palabras muy bonitas Con palabras muy bonitas, en el verso les detallo Y la frase en el ensayo, les trajimos mañanitas En este día 10 de mayo, a todas las madrecitas En el que, en el que, en el que, en el que Panuco tiene grandeza, y su gente es guapanquera Y su gente es guapanquera, Panuco tiene grandeza Panuco tiene grandeza, y su gente es guapanquera Y su gente es guapanquera, Panuco tiene grandeza Tiene grande su riqueza, turística y petrolera Sus campos una belleza, agrícola y ganadera Que requiere, que requiere Que requiere, que requiere ¡Excelencia con mesh! ¡Vanquera yes! ¡Vanquera no, número gato! ¡Vanquera no, número gato! A suerte a mi consentida, la perla del Tesechoacán, orgullo de mi región, por ti late la vida. Eres pueblo singular, o a ti yo te rindo honores, paisaje multicolores, paraíso terrenal, eres mi azueta querida, en ti yo puedo encontrar lo mejor que hay en la vida. Poseigo multicolores de los pies a la cabeza, tu gente, tu fortaleza y tu río, tu río como bastión. ¡Esta bailadora! Olor a piña madura, me da cuando te diviso, olor a piña madura, me da cuando te diviso. Se me hace, se me afigura, que tú tienes compromiso, sácame de esa duda, pa' aventarme a lo macizo. Mi madre fue una centella y mi padre fue un rayo cruel. Mi madre fue una centella y mi madre fue un rayo cruel, que tronaba como aquel, retumba y en las estrellas. A ver las flores más bellas, que uno reverdecer, en lo que pasa a llover cuando florecen en mayo. Hijo decente, rayo y rayo, dígame quién puedo ser. Hijo decente, rayo y rayo, dígame quién puedo ser. ¡Vamos a morir! 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 ¡Vamos, vengan! Ya me voy a despedir, te voy para que te jodas Solo te quiero y cuando vayas me divas Y si te acuerdas, tu rumbo y de no te salas Y si te acuerdas, tu sueño de rey ¡Ay! ¡Guasteca Veracruzana! Que te arrullas con el mar Que duermes en tus montañas y que duerme tu palmar Lazando todos ladinos corriendo por el briñal Mientras lloran los violines, guapangando en el corral Mi panojo es un encanto de mi guasteca querida De mi guasteca querida Mi panojo es un rinco hermosa Lindo, rinconcito, santo, donde la caladranida Nos está rullendo su canto y nos da alegra la vida Que sepan tus señores, les hablo con la verdad Por mi sangre que es guasteca, corre la formalidad Que sepan tus señores, les hablo con la verdad Por mi sangre que es guasteca, corre la formalidad Todas las flores del campo son muy bellas, vida mía Son muy bellas, vida mía, todas las flores del campo Pero la flor panoquense, se ve mucho más hermosa Cuando la luz en la frente, una morena preciosa Soy de panojo, señores, les hablo con la verdad Por mi sangre que es guasteca, corre la formalidad Soy de panojo, señores, les hablo con la verdad Por mi sangre que es guasteca, corre la formalidad Panuco, pueblo famoso, tienes crecientes y secas Tienes crecientes y secas, panuco, pueblo famoso Es un lugar tan dichoso que vivieron los ormecas Tienes su río caudaloso, que baña las tres guastecas Soy de panojo, señores, les hablo con la verdad Por mi sangre que es guasteca, corre la formalidad Soy de panojo, señores, les hablo con la verdad Por mi sangre que es guasteca, corre la formalidad ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bah! Y ese lunar que tiene el cielo lindo lindo junto a la voz No se lo besa a nadie, que me provoca Ese lunar que tiene en la nariz No se lo besa a nadie viendo mi vida, que es para mí Acá y acá y acá Que bien quisiera Que toda la semana, domingo afuera, domingo afuera Saca tu butaquito, viente mi vida, siéntate acá Que te quiero ver sentada, mejor que jamás Saca tu butaquito, tu butaquito, tu butacana Trae un cuchillo y abre mi corazón, mi corazón allá Saca tu butaquito, tu butaquito, tu butaquito, tu butaquito Que bien tiene, que llevo vestido, noventa y nueve, noventa y nueve No me falta uno, quiero saber Saca tu butaquito, 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 siéntate acá que te quiero presentada con mi mamá. Saca tu botaquito, tu botaquito, vela sacando, que si tú tienes miedo yo estoy temblando, yo estoy temblando. Saca tu botaquito, tu botaquito, tu botaquito, vela sacando, que si tú tienes miedo yo estoy temblando, yo estoy temblando. Saca tu botaquita, tu botaquito, tu botaquita, vela sacando, que si tú tienes miedo yo tú, Señores, en el aviso, que ahora acabo de llegar, que ahora acabo de llegar. Señores, en el aviso, se los traigo un compromiso, a las bandas a dudar. Señores, con su permiso, a ellas voy a cantar. Señores, en el aviso. Yo le pido mucho, Dios, que pueda mi madrecita, que pueda mi madrecita. Yo le pido mucho, Dios, y yo le dono la voz. Y hasta que yo permita, que yo estaré con mi amor. Con su permiso, me permita, yo le pido mucho, Dios. De tierras veracruzanas, traigo mi verso rimado. Traigo mi verso rimado, de tierras veracruzanas. Con el arpa y las caranas, que ustedes han escuchado. La semilla del mañana, que las madres han sembrado. De tierras veracruzanas. Muy buenas tardes, señores, señoras y señoritas. Señoras y señoritas, muy buenas tardes, señoritas. A todas las madrecitas de rostros cautivadores, les canto estas mañanitas por brindarnos sus amores. Ay, que sí, que sí, que no, hoy quiero felicitar. Ay, que sí, que sí, que no. Aquí nos da su ternura. Ahora sí, mañana no. Nos protege con dulzura. Por la grande sí, por la chica no. Nos quiere ver progresar, a la madre y su hermosura. Aquí le vengo a cantar. A las madres de su día, aquí les quiero cantar. Aquí les quiero cantar. A las madres de su día. Queremos felicitar y llenarlas de alegría. La carocha, el caramía, aquí vamos a dejar. Ay, que sí, que sí, que no. Con el arma y la cara. Ay, que sí, que sí, que no. De arbolito, buen solito. Ahora sí, mañana no. El corazón en cala. Con la grande sí, con la chica no. Oigan lo que yo les pido, pues nuestra madre regala el aplauso merecido. Desde Cuatepe cantamos estas nuevas mañanitas. Estas nuevas mañanitas, desde Cuatepe cantamos. A las madres saludamos con palabras exquisitas. Y con notas muy bonitas. Nuestro cariño le estamos. Ay, que sí, que sí, que no. Yo les quiero recomendar. Ay, que sí, que sí, que no. Si Dios la tiene con vida. Ahora sí, mañana no. Cuide a su madre querida. Con la grande sí, con la chica no. Y no la vaya a olvidar, pues no hay fecha definida en que nos pueda dejar. Ay, ay. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!